¿Son las corridas de toro un espectáculo verdaderamente sangriento? ¿Qué tan riesgoso es acaso llevar a nuestras familias? Estas son preguntas que se hacen a veces aficionados, curiosos y amas de casa. Y es una de las preguntas que intentaremos dilucidar con esta anécdota de don Manuel Elorchatas. Un gran torero que en una oportunidad fue entrevistado por un periodista. Dígame, don Manuel, ¿es cierto que usted se va de gira a México? No, hombre, que suficiente tengo con las corridas como para además preocuparme por los terremotos. Lo cierto es que Elorchatas era muy supersticioso. En una oportunidad fue a ver a una vieja bruja que le leyó la mano. Don Manuel, veo aquí una línea muy marcada. No, mujer, eso es una oportunidad que me hice un corte con un cuchillo para un jamón serrano. Ah, de todos modos, don Manuel, tenga mucho cuidado con el mar. Tenga cuidado con el mar. Así fue entonces que Elorchatas suspendió su gira mundial. Y se fue a un pequeño pueblo perdido, La Fragua, a realizar una corrida en un estadio que allí había. Cuando estaba en la arena, alguien le advirtió. Manuel, el toro, el toro se llama Popeye. Popeye, el marinero, el mar. Esa distracción le costó muy caro porque entonces el toro lo cogió por sorpresa y lo revolió patas para arriba. Don Manuel cayó en la arena y empezó a desangrarse en chorros de sangre que saltaban para todos lados. ¡Rápido! ¡Que venga un médico! ¡Que venga un médico! Siguió desangrando y desangrando. Pero ¿dónde está el médico? Debe haber tenido una diligencia. Cuando finalmente el médico llegó a las puertas del estadio, una gota le cayó. Era sangre, la sangre de Elorchatas que ya rebalsaba el estadio. Y preguntó, ¿sabe don Manuel nadar? Pues me temo que no. Entonces está perdido. Vemos entonces que quizá lo peligroso no sean los toros, sino no saber nadar. Del libro Semblanzas Deportivas del gran escritor Fontana Rosa. Hasta la próxima.